Amén. Diga, Amén, Señor Jesús. A ver, los que tienen en vida, digan, Amén, Señor Jesús. Nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gracias a Dios hemos participado de la cena en este mes de abril. Los hermanos, sigamos adelante. No vea cualquier cosa de ese video que le dije. Algunos ya están pensando en ir a buscarlo a YouTube de repente. No hagas eso, ¿ya? Hay cosas que te edifican y hay cosas que te perturban. Gloria al Señor. Hay que ser como niño en la malicia. El pastor predicó de un video de morro, pero de aquí me voy a buscar ese video para verlo. Si usted es maduro en la fe, bueno. Pero si no, mejor absténgase. No vea cosas que pueden perturbar su fe. ¿Ya? Esa persona ha quedado disciplinada dos años. Esa persona que ha profetizado, ha dicho lo uno u otra cosa. Ha quedado disciplinada. ¿Ya? Gloria al Señor. Porque Dios no habla de esa manera. Entonces, ¿se acuerda lo que dice 1 Timoteo 4.1 o no? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice 1 Timoteo 4.1? Los miembros. El Espíritu dice claramente que los postreros días algunos apostatarán de la fe. Acuérdese. Escuchando, ¿qué? Espíritus engañadores. Tengan cuidado. Hay palabras, hay hombres que tienen palabras que son como golpes de espada. Te hacen daño. Te hieren. ¿Ya? En cambio, las palabras del sabio son medicina. ¿Quién es el sabio? El Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, sigamos adelante. No se perturbe, no se descuide. No dé oído a cualquier espíritu engañador. Conténtese con lo que hay acá. Conténtese. ¿Qué más quiere? Aquí hay palabra de Dios o no? Bendito. ¿Hay milagros? Bendito. ¿Hay bendición de Dios? Bendito. ¿Qué más quiere entonces? Aleluya. Amén. Lo que está en el segundo nivel y están enfermos, pasen, amigos, amigas, pasen, venga, bajen, tranquilamente. Aquí los esperamos para orar por ustedes. Ya llegó el momento de orar por los enfermos. Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y... Y... Anda, a su nombre. No tengo plata ni oro. Vamos a lavarle, señora, con sus manos, ya. Más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús el Nazareno. Levante su mano, no aplauda. Es una adoración para el Señor. En el nombre de Jesús el Nazareno. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Eso es lo que dice Pedro. No tengo plata ni oro. Más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús el Nazareno. Levántate y anda y alaba a tu Dios. En el nombre de Jesús el Nazareno. Levántate y anda y alaba a tu Dios. No tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús el Nazareno. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Una vez más. No tengo plata ni oro. Más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús el Nazareno. Levántate y anda y alaba a tu Dios. En el nombre de Jesús el Nazareno. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Amén. ¿Eso dice la Biblia o no? Eso dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia lo cantamos. Aleluya. Van pasando los visitantes y mientras van pasando una vez más cantamos, pero lo esperamos porque todavía hay bastante espacio. Hay bastante distancia desde arriba para que baje. Siguimos alabando al Señor. No tengo plata ni oro. Más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. tengo te doy en el nombre de jesús el nazareno levántate y anda y alaba a tu dios en el nombre de jesús el nazareno levántate y anda y alaba a tu dios no tengo plata ni oro más lo que tengo te doy en el nombre de jesús el nazareno levántate y anda en el nombre de jesús el nazareno levántate y anda y alaba a tu dios amén aleluya va a pedirle a jesús nazareno ya señor jesús está pasando por aquí amén alguien viene primera vez a ver levanten las manos alguien viene primera vez aquí el anciano quien más viene primera vez a ver levanten las manos por acá sí si hay primera vez todavía están viniendo todavía están viniendo aleluya la iglesia pentecostal a cosecha predica la palabra de dios y cree en los milagros del señor jesucristo amén sepa que para dios todo es posible ya acuérdese siempre de eso para dios todo es posible el diablo te va a poner no son 18 años de enfermedad 30 años de enfermedad el médico te dijo que no tienes cura eso dice el médico ya el hombre pero dios te dice no te he dicho que si crees verás la gloria de dios ya hay que creer pero creer en quien en una piedra porque algunos no yo tengo fe tengo que una piedra y la piedra me hace el milagro aleluya ver que la piedra te haga el milagro pues gloria al señor creer en dios y le vas a pedir adiós en el nombre del señor jesucristo ya aquí a aprender a orar santiago dice pedí si no recibís porque pedís mal algunos le piden a maría otro le piden a pedro juan ahí no hay nada pídale adiós en el nombre del señor jesucristo amén si eso va a ser verdad ya los hermanos saben pero acá hay visitantes ya hay que orientarlo con la biblia hay un solo mediador entre dios y el hombre se llama jesucristo él es nuestro abogado él es el que intercede por usted por mí él intercede al padre mira fulano de tal mira juan está enfermo señor ten misericordia sánalo y el el señor jesús intercede ante el padre ya y el padre es bueno el padre es nuestro sanador amén y quien te cuidará mejor que dios gloria al señor aleluya pero las enfermedades muchas veces vienen porque nos portamos mal pues ya porque somos pecadores porque hacemos cosas que no conviene porque no hacemos la voluntad de dios y nos cae enfermedades entonces hay que reconocer señor reconozco que soy pecador reconozco que esta enfermedad que estoy pasando me la merezco señor por mis pecados pero perdóname ten compasión ten misericordia te pido que me perdones en el nombre del señor jesús ya y prueba de que te va a perdonar dios te sanas entonces dios te ha perdonado aleluya te ha respondido la oración a su nombre el orar que es alguien sabe que se lograron o no dialogar con dios usted le gustaría conversar con dios o no es en la oración que que bendición verdad conversar con dios de cualquier cosa conversar con quien con dios por eso la oración usted siéntase fortalecido mire está conversando con dios sin ser ese con el señor el ama la verdad en lo íntimo ya si hay alguna cosa mala sin ser ese con dios cuéntele abra abra su intimidad para dios señor mira tengo esta dolencia tengo esta enfermedad señor este vicio me domina mira señor practico este pecado practico lo otro libérame desatame señor de esos malos pensamientos libérame de este vicio y dios lo va a hacer si elijo libertad es ser y verdaderamente libre pero sin ser ese con dios ya y dígale señor aumenta me la fe señor aumenta me la fe yo quiero en esta oración sanarme pero aumenta me mi fe ya tener fe en dios y todo lo que pidieres orando cree que lo recibiréis y os vendrá eso dice la biblia ya tener fe en dios donde está pastor donde está dios en el cielo él está sentado arriba y la tierra es el estrado de sus pies pero también está en espíritu y en verdad ya él está aquí más cerca de lo que se imagina pídale a él y él le va a conceder conforme a su voluntad amén vamos a orar levantes humanos todo vamos a orar ya vamos a conversar con dios comienza a decir gloria 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 dios aleluya 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 te adoro dios mío en espíritu y en verdad te alabo señor eres digno de suprema alabanza mi alma te alaba señor y te suplico que me perdones me limpies y me laves reconozco mi insensatez mi pecado reconozco mi falta mi fallas reconozco dios mío que delante de tu presencia soy pecador escucha nuestras oraciones aumenta no la fe dios mío aleluya 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 gloria 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 dios aumenta la fe señor jesús aumenta la fe de los enfermos confirma grandes liberaciones grandes milagros para que tu nombre sea glorificado tú tienes poder para sanar para libertad entienda está el poder para derribar o para edificar derribes enemigos señor aleluya 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 envía poder de lo alto señor ese fuego de lo alto descienda ahora y consuma los demonios consuma al diablo hay poder en la sangre de cristo aleluya aleluya todos orando todos orando no sabe mucho orar ahora el padre nuestro si puede orar el padre nuestro ore gloria 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 dios padre nuestro que estás en el cielo aleluya aleluya santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas el señor su voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolo hoy y perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden y no permitas que caigamos en tentación líbranos de todo mal porque tú por los siglos de los siglos ten misericordia dios de israel aleluya 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 ten misericordia alabado sea tu nombre va saliendo los demonios va saliendo las enfermedades va saliendo las brujerías hechicería envía poder de lo alto señor atormenta lo al diablo atormenta alba satanás señor que no resista las oraciones aleluya 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 o gloria 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 dios de misericordia señor aleluya 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 libera libera señora aleluya 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 va saliendo los demonios va saliendo las enfermedades gritando demonio espíritu de error espíritu del diablo dando voces ahora salga demonio poder en la sangre de cristo banda fuego señor fuego descienda de lo alto porque jehová nuestro dios es fuego consumidor descienda fuego de lo alto atormenta los señor jesús atormenta los demonios salga gritando demonio gritando satanás salga de esos cuerpos ahora suelta suelta la hora gritando ahora ay 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 oyentes las personas comienzan a ser libertadas hoy domingo 23 de abril del 2023 en la iglesia pentecostal la cosecha aquí en caja marca paria marca baja los demonios no resisten las oraciones salga demonio en el nombre del señor jesús quedas atado satanás quedas atado ahora vete vete ahora en el nombre del señor jesús salga va por tierra gloria 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 todos orando todos orando seguimos orando seguimos orando gloria 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 a dios levante sus manos levante sus manos vamos a orar quema quema señor jesús manda tu fuego dios mío descienda fuego de lo alto atormentalo al diablo no resista demonio en las oraciones salga gritando ahora diablo mentiroso salga en el nombre de cristo suelta demonio manda fuego manda fuego salga demonio otra persona por acá está totalmente poseída para adelante gritando demonio suelta la hora en el nombre de cristo gritando gritando demonio en el nombre del señor jesús salga ahora manda fuego manda fuego gritando demonio pierde fuerzas pierde fuerzas oyente la persona sacudiendo su cuerpo aleluya siendo libertada en la campaña impacto del poder de dios iglesia pentecostal a cosecha dirigida por el pastor francisco córdoba rodríguez sal demonio quema quema señor jesús manda fuego dios mío señor jesús aleluya quémalo quémala al diablo salga va por tierra otra mujer por acá la tercera persona tercera persona que traen totalmente poseída aquí adelante sal demonio en el nombre del señor jesús que terrible oyentes los demonios no resisten las oraciones no resisten el poder de dios en la iglesia pentecostal a cosecha gritando demonio en el nombre del señor jesús declara tu derrota demonio cristo te ha vencido en la cruz del calvario ya me voy ya me voy ya me voy sal vete y no vuelvas más salga va por tierra gloria 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 a dios va saliendo va saliendo demonio va saliendo las enfermedades va saliendo la brujería la sechicería oh gloria 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 a dios aleluya 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 libera libera dios mío va saliendo va saliendo demonio hay poder en la sangre de cristo libera libera dios mío ten misericordia señor gloria a dios gloria a dios levante sus manos da gloria a dios da gloria a dios libera esta persona señor todo espíritu de falsa profecía todo espíritu de demonio todo espíritu engañador cae por tierra suelta la demonio poder en la sangre de cristo salga gloria 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 a dios va saliendo va saliendo gloria a dios gloria a dios confirma señor tu palabra dice pondrá en las manos sobre los enfermos y sanarán confirme esa palabra viva y eficaz un que compodera a tus hijos tus hijas señor un que compodere lo alto atormentalo al diablo salga a las brujerías arroja las manos con brujerías gritando demonio salga ahora quema quema señor jesús gloria 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 a dios va saliendo demonio salga esta mujer ahora gritando demonio va saliendo va saliendo gloria 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 a dios gritando demonio gloria 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 a dios gloria gloria a dios siendo liberada por el poder de dios en la iglesia pentecostal a cosecha sal demonio gloria 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 a dios queda satado principado hueste espiritual de maldad salga va por tierra gloria 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 a dios aleluya 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 todos orando todos orando aleluya 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 seguimos en la batalla estamos en una guerra espiritual contra los demonios y otra persona pasa por acá totalmente poseída oyentes hoy 23 de abril del año 2023 en la iglesia pentecostal a cosecha en pariamarca baja cajamarca arroja esta mujería gritando en el nombre de cristo desespérate demonio en el nombre de cristo quema señor jesús cae por tierra sal demonio cuidado cuidado ahí traen otra mujer otra persona por acá va saliendo demonio increíble lo que está aconteciendo en la campaña impacto del poder de dios sal demonio quema quema señor jesús mandale más fuego señor jesús desespérate demonio ay 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 dice los demonios se quejan oyentes poder en la sangre de cristo suelta demonio ay 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 suéltala esta persona libertal a señor jesús manda a tu fuego dios mío ay 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 Poder en la sangre de Cristo Quedas atado, principado Vuestra espiritual de maldad Toda fuerza Sale gritando ¡Mesesperate, demonio! ¡Salga! ¡Va por tierra! ¡Cae por tierra! ¡Por tierra ahora! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Otra persona por acá! ¡Increíble, oyentes! ¡Sal demonio! ¡Qué terrible! ¡Parece un toro bravo! ¡Sal demonio! ¡Poder en la sangre de Cristo! ¡Quedas atado, demonio! Son las liberaciones Hoy, 23 de abril de 2023 Iglesia Pentecostal a cosecha ¡Sal demonio! ¡Caiga por tierra! ¡Sal demonio! ¡Poder en la sangre de Cristo! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Va saliendo, va saliendo los demonios! ¡Arroja las brujerías! Toda brujería trabajada en comidas, las embebidas ¡Vota para afuera esas brujerías! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Va saliendo, va saliendo los demonios! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Joro por los oyentes del programa ¡La voz de salvación! ¡Libértalo, señores! ¡Ten misericordia! ¡Ten piedad! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Misericordia, Dios mío! ¡Ten piedad, Padre querido! ¡Mi alma te alaba, señores! ¡Libera, libera, señores! ¡Quémalo, demonios! ¡Va saliendo, va saliendo, demonios! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Libera, libera, señores! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Seguimos orando, seguimos orando! ¡Todos orando, todos orando! ¡Cierre sus ojos! ¡Pida que Dios te liberte! ¡Pida que Dios te sane! ¡Opera los tumores, señores! ¡Sane el cáncer, la hernia, la hemorragia! ¡Los descensos, los prolaxos! ¡Sana la parálisis, Dios mío! ¡Abre los ojos de los ciegos! ¡Opera los tumores! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Toda brujería trabajada en comida, en bebida! ¡Vota para afuera esas brujerías! ¡Toda brujería trabajada en tierra de muertos, alfileres, muñeco! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Ten misericordia! ¡Levanta a los paralíticos, Dios mío! ¡A los caminar! ¡A los que no pueden caminar! ¡Misericordia, misericordia! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Va saliendo los demonios! ¡Va saliendo las enfermedades! ¡Va saliendo las brujerías! ¡Quémalo, demonios! ¡Suelta, demonios! ¡Quémala al diablo! ¡Sana gritando, demonios! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Vanda a tu fuego, Señor! ¡Descienda fuego de lo alto! ¡Consúmelo, demonios! ¡Va saliendo, demonios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, libera, Señor! ¡Libera, Dios mío! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Tu palabra dice, Señor! ¡Probad los espíritus y son de Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Confirma, Señor Jesús! ¡Quémala al diablo! ¡Cae por tierra! ¡No resiste, demonios! ¡Cae por tierra ahora! ¡Suelta, suelta, demonios! ¡Quémalo, quémala al diablo! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Va saliendo los demonios! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Alabado sea tu nombre! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Va saliendo, va saliendo, demonios! ¡Gritando ahora! ¡Desespérate, demonios! ¡En el nombre del Señor Jesús! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Envía fuego de lo alto! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Confirma grandes liberaciones! ¡Confirma grandes milagros, Dios mío! ¡En el nombre del Señor Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que está pasando aquí adelante! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas! ¡Que el diablo salió gritando! ¡Qué terrible, ¿eh? ¡Vota esa brujería! ¡En el nombre del Señor Jesús! ¡Qué tremendo! ¡Y más personas que están siendo libertadas! ¡En la iglesia pentecostal acosecha! ¡También hay una persona que utiliza un velo en la cabeza! ¡Mira, caído por tierra! La Biblia dice, proba los espíritus y son de Dios Ya, en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 15 Escuche, y no es para contender, sino para que sepa Por el contrario, dice A la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso Porque en lugar de velo, le es dado el cabello Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso Nosotros no tenemos tal costumbre Ni las iglesias de Dios ¡Amén! El justo sirve de guía a su prójimo Ahí vean, hay personas que utilizan ¿Cómo se llama eso acá en la cabeza? ¿Cómo se llama? Velo, ¿no? Ya, listo El Señor dice Que por el contrario, la mujer Debe dejarse crecer el cabello Porque le es honroso Porque en lugar de velo, le es dado el cabello Por eso usted ve que las hermanas de la iglesia Pentecostal cosecha No utilizan velo Porque no se cortan su cabello Porque en lugar del velo, le es dado su cabello ¡Amén! ¡Aleluya! Para que sepa Mira, hay una persona posiblemente pertenece a otra iglesia Porque utiliza un velo Está siendo libertada, cae por tierra Una persona que está libertada no cae por tierra Ya, así se prueban los espíritus Predicamos, ¿no? Primera de Juan 4, 1 Amados Proba a los espíritus Y son de Dios Ya Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Se prueba a los espíritus Se pone las manos Se reprende a los demonios Si esa persona cae por tierra Por más que diga gloria a Dios Aleluya Está poseída por demonios Por más que pertenezca a una denominación Está poseída por demonios Si cae por tierra Y así probamos los espíritus Gloria al Señor Si este cae por tierra Quiere decir que no está libertada Le falta liberación Gloria al Señor Aleluya Pero aquí estamos Con el Señor Jesucristo Que nos hace Libres ¡Amén! Levante su mano Día conmigo Quema Señor Jesús En el nombre de Cristo Espíritu de error Espíritu de engaño Espíritu de brujería Sal demonio Salga En el nombre del Señor Jesús Amén Abra sus ojos Levántese Levántese Aplauso para Cristo Jesús ¡Alábele! ¡Alábele a Cristo! ¡Alábele! ¡Alábele! ¡Aleluya! 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 Oye, entes Y eso que los demonios gritan Está en la Biblia Por si acaso Lea San Marcos capítulo 1 Versículo 23 En adelante San Marcos capítulo 5 Hecho de los apóstoles Capítulo 8 Versículo 5 En adelante También Usted puede leer Cómo los demonios Utilizan La boca de las personas Y salen gritando Si usted leyera la Biblia No le pareciera algo nuevo Ya, porque Está escrito hace Miles de años Está escrito En la Palabra Del Señor Amén A su nombre A su nombre Levante sus manos Repite esta oración Día conmigo Dios Eterno Creador del Cielo Y de la Tierra Te adoro En espíritu Y en verdad Y te ruego En el nombre Del Señor Jesucristo Que me perdones Y me sanes Me libertes De los demonios De las enfermedades De las brujerías Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Aplauso para Cristo Jesús Aleluya Aleluya Gloria al Señor Ahora busque su dolencia A ver, vamos No regrese para atrás Busque su dolor Si a usted se sanó Quiere dar su testimonio Pase Ya No hay dolencia Pase Todavía hay dolor Acérquese a los diáconos Colaboradores Que le ayuden con una Oración Alabado sea el Señor ¿Quién vive? Dios Aleluya Mientras van pasando Adoramos al Señor No tengo plata Ni oro Más lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús El Nazareno Levántate Y anda Y alaba Tu Dios En el nombre De Jesús El Nazareno Levántate Y anda Y alaba Tu Dios Todos No tengo plata Ni oro Más lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús El Nazareno Levántate Y anda Y alaba Tu Dios En el nombre De Jesús El Nazareno Levántate Y anda Y alaba Tu Dios Amén A ver, en el nombre Del Señor Jesús Acérquese Diga, Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Francisca Alcántara Cuenca ¿De qué sanó Hoy 23 de abril Del 2023 En la iglesia Pentecostal A cosecha de Cajamarca? ¿De qué sufría? Del dolor de barriga Y de estómago Y de costillas ¿Cuánto tiempo? Estaba Dos meses Dos meses Sí ¿Y ahora? Sana, libertad Gracias a Dios ¿Qué sintió usted en la oración? Sentía que vino una fogata A mi cuerpo Y me enjuego Y me sané Ollentes Esta fue una de las personas Que fue libertada El espíritu inmundo Salió gritando Utilizando su boca Pero ahora Fue libertada Dice que sintió Como un fuego Dice la Biblia En Hebreos 12.29 Que Jehová Nuestro Dios Es fuego consumidor Ese fuego Descendió Y la libertó No hay dolencias No hay dolencias ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Cosecha Que maravilla Aplauso para Cristo Jesús Comienza a acontecer Las Comienza a acontecer Los milagros De la campaña Impacto del poder de Dios Aleluya Acérquese Acérquese Aquí vemos una persona Su nombre Elizabeth Rojas Tambo De Quesanoy 23 de abril Del 2023 En la iglesia Pentecostal Cosecha De Cajamarca ¿Qué sufría? Mi cuerpo Se desmayaba Todo mi cuerpo ¿Qué sentía? Mi cuerpo Sí, dolor Y me dolía Mi cabeza Mi cerebro ¿Y ahora? Sí Ya no No, no No estoy No, no Usted pertenece A otra denominación ¿Verdad? ¿A qué iglesia Pertenece? A Israelita Israelita Ustedes utilizan velo ¿Verdad? ¿Y has escuchado Lo que dice la Biblia O no? Que en lugar de velo Le he dado el cabello A la mujer Pero eso no es Para contender Sino para que usted Se entere ¿Le han orado En los serraelitas A usted? No No ¿No le he orado Para que se sane? Sí Me he ido a reposar Pero no No me oraba A usted Asiste ahí Pero no recibe nada Bien estado Sino que he caído Hace quince días No, no me he ido Tampoco Se da cuenta Ahora vas a ver La diferencia Ya En la iglesia Pentecostal La cosecha Dios te libertó Ya Dios te ha libertado ¿Por qué? ¿Qué te dice Dios Con ese milagro? Mira Esta es mi iglesia Yo estoy aquí Ya no Vivimos bajo la ley Romanos diez tres El fin de la ley Es Cristo Ahora estamos En tiempo de gracia Ya Aprenda eso Y si usted quiere Congregarse con nosotros Bienvenida Ya Pero El señor Con este milagro Te está diciendo Esta es mi iglesia Iglesia donde no hay nada Solamente palabras Huecas Filosofías Falsos israelitas Porque israelitas Es el que ha nacido En Israel Nosotros somos peruanos No somos israelitas Desde ahí nada más Para que usted se dé cuenta Ya Pero eso no es para contender Sino para que usted Conozca ¿Quién le ha sanado? La iglesia Pentecostal La cosecha No ¿Cómo se llama El que le ha sanado? Señor Cristo Jesús A ver diga Señor Jesús Señor Jesús El señor Jesús Le ha sanado El que ha dado su vida Por usted Y por todos los pecadores Él le ha sanado ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra Del señor Jesucristo Oriente Es una señora israelita Queda sana y curada Hoy 23 de abril Del 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha Dios No hace acepción De personas Él dice El que a mí viene No le echo fuera Viene un israelita Aquí es bienvenido Le oramos Le sacamos los demonios Y se va a sanar y curar Ya se va a libertar Ahora De repente Va a ir a su iglesia A dar testimonio Que ya se sanó Eso no se hace Es mentira Usted Hable lo que es Usted se ha sanado Aquí En la iglesia Pentecostal La cosecha La iglesia Del señor Jesucristo Amén Seguimos conversando A ver acerca Se acerca Su nombre Martín Dios le bendiga Pastor Yo quiero dar Un testimonio Que yo tenía Unas comezones En mis canillas Y me comía horrible Entonces yo Oré a Dios Y le ofrecí Dar un voto Y ahora estoy Sanado Y libertado Señor Jesucristo Pastor En la iglesia Pentecostal La cosecha Pastor Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra Del señor Jesucristo Acérquese por favor Su nombre ¿De qué sanó Hoy 23 de abril Del 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha De Cajamarca Yo estaba Enferma La vez La semana pasada Estaba enferma Y prometí dar Mi testimonio Y me sanó ¿Qué sufría? Me dio la fiebre No sé qué Me dio Pero todito Mi cuerpo Me dolió ¿Y ahora ya está sana? Ya estoy sana ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿Con qué oraciones De qué iglesia? Iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra Del señor Jesucristo Ahí viene una anciana ¿Ya sanó? ¿Sí? Sí Ahora vamos a ver Su nombre ¿Cómo se llama? Yo Esperanza Izquierdo Doña Esperanza ¿De qué sanó Hoy 23 de abril En la iglesia Pentecostal La cosecha Dolor de cabeza El dolor de cerebro Mis canillas Que me golpeó Esta mañana Me golpeó Dos orejones Me dao No ve que no ve Yo pues No ve No ve Me dolió Pero con mi dorando Han ido descansándome Descansándome ya ¿Y ahora hay o no hay dolor? Ya no me dolió Ahora se agacha Doña ¿Cómo se llama usted? Esperanza Doña Esperanza No perdió la esperanza Y se vino A la iglesia Pentecostal La cosecha Ahora está sana Ya voy Ya estoy un poco mejor Ya ¿Hay o no hay dolor? Ya dolor Entonces ya no está Un poco sana Ya no hay dolencias ¿Quién te sanó De las dolencias? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra Del Señor Jesucristo Oye En la iglesia Y por si acaso Y por si acaso Las oraciones No cuestan nada No se deje sorprender Ollentes de la radio En la iglesia Pentecostal La cosecha No se cobra Por los milagros Los hermanos Que visitan hogares Porque a veces Piden oraciones Los hermanos No van ahí A cobrarle Por la oración No Ya Aleluya Si usted quiere hacer Una ofrenda O hacer un voto Puede hacerlo Una vez que recibe Lo que pide Usted trae sus votos Acá A la iglesia Pentecostal La cosecha En Pariamarca Baja Aquí En este departamento De Cajamarca O en algún otro lugar Que sea la iglesia Pentecostal La cosecha Que es dirigida Por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Amén A su nombre ¿Cómo se llama amigo? Eduardo Silva Mayuri ¿De qué ha sanado? Estaba mal de la cabeza Del cerebro Y estoy Me siento ya No me duele ¿Qué pasaba con su cabeza? Me dolía Me dolía la cabeza ¿Cuánto tiempo? Ya hace un año Más o menos ¿Un año? ¿Y usted en algún lugar A buscar? Me he ido al médico ¿Se ha sacado placas? No, no No me han sacado placas Pero pastillas He tomado Pero no me ha sanado ¿Qué era? Bueno Este Que era este La preocupación El estrés Un poco Le dolía su cabeza Su cerebro Y ahora Llega primera vez Y ya está viniendo No, he venido Tres veces acá La tercera vez que llegas Y ahora te sientes Me siento bien ¿Ya está sano? Estoy sano Sí ¿Quién le ha sanado? Jesucristo ¿En qué iglesia? Este Pentecostal La cosecha ¿De qué lugar Lo visita? De la provincia De Bolívar Departamento de la Libertad Dios le bendiga por su testimonio ¿Y ahora? Diana Díaz de que sanó hoy 23 de abril de 2023 en la iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca Yo tenía un tumor en mi barriga bien grande Hace días que me cortaron los doctores y lo llevaron al laboratorio y hasta ahorita no llegan mis anales Yo me sentí desesperada porque no puedo ni comer ni dormir Y he venido a la iglesia Pentecostal la cosecha Pero hoy día estoy tranquilo Se quitó ese dolor de mi Ese bulto se quitó De mi barriga Ahora ese es un tremendo bulto grande Y ahorita ya no hay Estoy solamente con la dolencia de los puntos del corte que me han hecho Sí, eso ¿Qué le dijeron que posiblemente era una enfermedad? Sí, maligna, una enfermedad Sí, así me dijeron Y estamos esperando que me van a operar la semana, la otra semana Y hasta ahorita no hay cuándo ¿Qué le dijeron que posiblemente era? El cáncer que era un tumor maligno ¿Y usted antes de llorar le sentía dolor ahí? ¿O sentía el bulto? ¿Qué pasaba ahí? Tres a cuatro meses estoy con ese bulto que no puedo caminar, no puedo comer Ya más de un mes que ya no, ya no como ya solo agüita ¿Cuando caminas usted sentía el bulto? Sí, ahí el bulto tremendo A ver, ahora camina, a ver, a ver, haz la prueba, haz la prueba, señora Susana Levanta las manos, levanta las manos Tenía un bulto cuando caminaba, dice, lo sentía A ver, regresa, regresa Fuerte las palmas para Cristo Diga, gloria a Dios, diga Gloria a Dios Ahora Ya no hay bulto solamente la dolencia de los puntos Nada más No, no hay bulto ¿Quién le ha operado del bulto? Cristo Jesús ¿Oraciones de qué iglesia? Pentecostal a la cosecha ¡Qué maravilla, qué maravilla, oyentes! Una persona con un bulto Y le dijeron que posiblemente era cáncer su enfermedad Ahora el bulto desapareció Porque Cristo le ha sanado Estamos en la En la gloria al Señor En la gloria postrera Y la palabra de Dios dice Que la gloria postrera será mayor Que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Usted ya está viniendo? Primera vez Primera vez Porque estoy aquí internada en Cajamarca Primera vez Vienes para aquí A la iglesia Pentecostal a la cosecha En Pariamarca ¿Cómo dice? He venido por una mi prima Que se llama Elisa Vázquez Y le dijo Prima, vamos para que te oren Vamos Prima, y lo llamé Y había venido Mi hijo me trajo Y me dejó en la puerta Y ahora vas a comer En el nombre del Señor Jesús ¿Ya? Te vas Antes de comer Escucha Antes de comer Ora por sus alimentos Señor bendícelo Santifícalo Y no es Diosito lindo Sino Dios ¿Ya? Para que el enemigo no te acuse Diosito es así En cambio El Dios que servimos es Desde la eternidad Hasta la eternidad ¿Ya? ¿Y quién le ha sanado Del tumor? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal La cosecha Yo le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Que buena noticia Ollentes Venga este miércoles A la campaña Contra las brujerías Hechicerías Y enfermedades incurables Ocho de la mañana Y una de la tarde En Pariamarca Baja Pasando el penal De Guacariz A un kilómetro Aproximadamente Todos son bienvenidos Católicos Cristo les ama Amigos católicos Vengan Las puertas Están abiertas Para usted Y toda su familia Los libres pensadores De otras denominaciones También pueden venir Y recibir las oraciones Gratuitamente En el nombre Del Señor Jesucristo Seguimos conversando ¿Cómo se llama? Eduardo ¿De qué ha sanado? Tenía dolor de columna No podía caminar Y justo que he venido acá A la iglesia Y ahora ya no tengo dolencias Ya Sí Con el dolor de columna No podías caminar Sí, no podía caminar Sí, cojeaba Y no podía caminar Pero ni un paso ¿Y un paso podía dar tanto? A ver, ahora queremos verte A ver A ver, camina A ver, vamos a ver si cojea Corre, corre A ver, amigo Mira, mira, mira Dice que cuando caminaba Cojeaba Ahora corre, corre Y no hay nada ¿Verdad? No hay nada No hay dolencia No hay dolencia Primera vez viene Ya está viniendo He venido tres vueltas Es la tercera vez que viene Y ahora estás totalmente sano Ya estoy sano Para acá Póngase disculpen A las personas Aleluya ¿Y de qué lugar nos visita? De acá de Cajamarca ¿Cuánto tiempo Sin caminar Correctamente? Casi un mes ya Sí Sí Me he ido a un Que acomoda Los huesos Sí Pero Nada Al contrario Era peor Sí Y tenía dolencia También acá En la vesícula Y acá En la próstata También Y el hígado Y ahora no hay nada No hay nada Se ha sanado totalmente Se da cuenta Que Dios Hace las cosas perfectas La vesícula No hay dolor El estómago No hay dolor La cadera No hay dolor ¿Quién llevó sus dolores? Cristo Jesús ¿En qué iglesia Cristo le ha sanado? En la iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Alábele, alábele al Señor Todos, todos Alábele con sus palmas Cristo sana Cristo salva Cristo viene pronto Su nombre Wilma Quiroz Guatay De Quesa Novie 23 de abril En la iglesia Pentecostal La cosecha de Cajamarca Manito yo sufría con la cabeza Más de 15 días Y mucho me sonaba Y el corazón Cuando me agitaba Caminar Me agitaba Y no podía caminar Sí Yo ya vengo Casi a los 12 años Vengo de nuevamente Y si no estás enferma No te vienes para la iglesia Aleluya El Señor te ama ya El Señor El Señor te ama pues Y no decimos eso para Para contender Sino El Señor El que El castiga y reprende A todo aquel que ama Ya ¿Te das cuenta Cómo te ama el Señor o no? 12 años Usted hace 12 años Vino a la iglesia Ya Ahora se enfermó El Señor con esa enfermedad Con amor Te está llamando Ven, ven Ya Así como Ha visto los caballos O los burros Cuando no quieren acercarse o no Que les dan palo Ven para acá Y así A veces así nosotros También necesitamos Que nos den Para acercarnos a Dios Pues si no No nos acercamos Pero el Señor no recibe Él es bueno Ya Él es bueno y maravilloso Ya está sana Ya hermanito Ya no me son Los oídos Me son ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal La cosecha Yo le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Su nombre Santos Vallejo Zamora ¿De qué sanó hoy 23 de abril Del 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha La columna Desde las piernas Tengo nervios Tengo cáncer Que me ha detectado En el doctor En Lima ¿Y el cáncer a qué? A la próstata ¿Tenía dolencia? Tenía dolencia ¿Ah sí? ¿Y ahora? Ahorita ya Ya se desapareció La dolencia O sea No hay dolor en la próstata En la próstata El cáncer estaba en la próstata Si no hay dolor No hay cáncer ¿Usted lo cree o no? Claro que sí Para el que cree Todo es posible Aplauso para Cristo No te he dicho Que si cree Verá la gloria de Dios Increíble Esta persona con cáncer A la próstata Y hoy en la campaña Impacto del poder de Dios Está sorprendido El amigo Desapareció Dice el dolor Es porque el Señor Le sanó del cáncer ¿De qué lugar nos visita? Yo vengo de la provincia De Hualgayor Pujo ¿Primera vez vienes? Estoy viniendo varias veces Sí, varias veces Sí, porque en Lima También me iba a la iglesia Y también Simplemente costa la cosecha Y ahora no hay dolencia ¿Verdad? Tengo dolencia Ya no podía caminar Pero ahorita sí Así ¿Cómo has venido entonces? Así Esforzándome O sea, la justa caminando Justa Exactamente A ver, a ver Queremos verte A ver, camina A ver, mire Miren, anciano Miren, anciano Ahora comienza a caminar Aleluya Mira, miren, anciano Gloria a Dios Da gloria a Dios Veniste a la justa Que caminabas Sí, a la justa Ahorita sí corría Aún en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos Y verdes Dice el Señor Ya El Señor No da nuevas fuerzas Correrán Y no se cansarán Y levantarán alas Como las águilas Dice La palabra de Dios Siga visitándonos Confirme su nombre Santos Vallejo Zamora Yo le bendigo Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Su nombre Lidia Valencia Flores Yo hermanito Por mi hijito Que sacó un voto Porque tuvo un dolor Acá en el loma Aquí en la espalda Que me lo hombró Y le dolió el brazo Y él sacó un voto Y pero él no está acá Está en Lima Sí, está sano Pero él se ha venido En lo que ha venido Ha venido tres veces Acá a la iglesia Le dijimos Vamos a la iglesia Y ahorita Me ha llamado Que ya está hecho Y su voto Me envió Ya lo entregué hermanito Sí, hermanito ¿Quién le ha sanado a su hijo? Cristo Jesús Que le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Su nombre Vicente Pérez Guarnis Requesa novia 23 de abril En la iglesia Pentecostal Cosecha de Cajamarca En Pariamarca Baja Ay, pastor Me dolía Tenía un dolor En mi columna Y también me dolía Mi estómago Pero me dolía Muy fuerte Pastor Ayer estaba Y viniendo Para acá Y me cogió Por el camino Parecía Que me quito La vida Pastor Ahí me sentaba Y clamaba Adiós Y le he dicho Cuanto ayudo Tú eres mi pronto auxilio Y yo sé que Con tu ayuda Voy a llegar Y llegué, pastor Y ahora Y ahora estoy bien Pastor Ahora no lo siento Que me duele ¿Quién le ha sanado? Amago Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Cosecha Yo le bendiga Fuerte las palmas Para Cristo Jesús Oye, no es un sueño Oye, no es un sueño Es una realidad No estamos viviendo un sueño Es una realidad Los enfermos Se sanan Se sanan En la iglesia Pentecostal La cosecha Pariamarca Baja En plena carretera Que va de Cajamarca Hacia Agocucho A un kilómetro Del penal De Guacariz Ollentes Cultos Todos los días Ocho de la mañana Y una de la tarde Acérquese Su nombre De Vila Portilla Pretel ¿De qué ha sanado? Pastor, yo voy a dar mi testimonio Que me ha sanado El segundo miércoles De la noche En lo que hacía Mis cosas No podía hacerse Endormecían Y ahora estoy sano ¿Qué iglesia no? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Fuerte las palmas Para Cristo La última persona Que conversamos La última persona Acérquese Acérquese Y nos vamos Su nombre Delvira García Boreal ¿De qué sanó el 23 de abril Del 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha de Cajamarca? Mis hijos amanecieron Con fiebre Pero están bien Los dos amanecieron Con fiebre Sus dos niños ¿Verdad? Sí ¿Y ahora? Ya están sanados Después de la oración Desapareció la fiebre Sí ¿Quién ha sanado Sus niños? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La cosecha Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo ¡Qué maravilla oyentes! Más alegre Las palmas para Cristo ¡Alábale! Todos, todos Alabando a Jehová Gloria a Dios Gloria a Dios Este miércoles No falte a la campaña Guerra Todas las brujerías Hechicerías Y enfermedades incurables Horarios Ocho de la mañana Y una de la tarde En Pariamarca Baja A un kilómetro Del penal de Huacariz Todos son bienvenidos Y la entrada Es libre Para todos Amén A su nombre Amén 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 Gracias.